Wender Rijo, infielder de los Toros. Wender, cuéntanos de ese momento, tu primer cuadrangular en la pelota dominicana y con el uniforme de tu pueblo, de los Toros del Este. No, una satisfacción. Usted sabe que he venido, tengo muchos años en esta liga y estoy recibiendo la oportunidad. Gracias a Dios las cosas se salieron y pudimos ganar ese partido. La importancia, sobre todo, de esos batazos claves de Jamaica Navarro, cuando le dio la ventaja al equipo en dos ocasiones. No, es un tremendo bateador y la gente lo sabe. Esta liga es un bateador bastante peligroso. Y me alegro que haya podido salir con el batazo ganador y súper contento por él. La defensa se cayó en un inning donde las estrellas se empataron, pero anímicamente parece que eso no le afectó al equipo, sobre todo a ti que cometiste en ese momento un error, porque el equipo se mantuvo con la cabeza en alto. Sí, no, gracias a Dios las cosas no salieron como queríamos, pero en el momento hicimos la jugada que se debieron de hacer y salimos de ese inning y pudimos obtener la carrera de la ventaja, que eso era lo que queríamos al final. ¿Cuál ha sido la clave para este momento de los toros que han ganado ya seis partidos consecutivos? Creo que seguir mantenernos unidos y seguir jugando el mismo juego siempre y mantenernos con la misma energía. Y las cosas no han venido saliendo y lo que hay que seguir, que esta es una temporada corta y hay que seguir ganando el juego. ¿Algo que le quiere decir a la fanaticada de los toros? No, que sigan apoyando, que estamos dando el todo por el todo aquí para ellos y que sigan viniendo al estadio y que nos sigan apoyando donde sea. Gracias y suerte. Ok, gracias.